La decisión que ella tuvo fue la decisión más importante de su vida sin lugar a duda y lo habla abiertamente, comparte con nosotros este momento, esta decisión tan alocada de ser mamá soltera, así es, porque ella se realizó una intervención, ¿no es cierto? Ella tuvo este bebé por intervención in vitro y está con nosotros. Con el tratamiento. Modelo, ex reina de belleza, conductora de televisión y también actriz. Está con nosotros Caterine Villarruel, le damos con un fuertísimo aplauso. Por el pequeño en el lado que ya tiene. Gracias, bravo. Ay, mire usted, bravo, bravo, bravo. Qué alegría tenerte acá con nosotros, es un honor que estés en este día tan importante, en este mes de las mamás y conocer tu historia. Una historia que realmente va a impactar en la vida de muchas mujeres. Bueno, espero que sí, digamos, ¿no? Este, ha sido una decisión creo que la más importante de mi vida, la mejor que he tomado, absolutamente. Yo simplemente veo que soy mamá y listo como muchas. No sé si es una decisión loca, creo que no, que la tomé con mucho sentido y con una firme convicción. Así es. Y bueno, como te digo, Emi es lo mejor que me ha pasado en la vida. Espero que muchas mamás o muchas mujeres que tienen el anhelo y el sueño de ser mamás, pues bueno, este, si tienen todas las condiciones para hacerlo, no sé, se animan, hay tratamientos. Yo accedí a uno de ellos y creo que mucha gente lo maneja como un tema tabú y lo realizan. Porque he escuchado a amigas que, por ejemplo, ya tienen sus bebés y habían sido igual por tratamiento de in vitro. Ya se habla directamente de ese tema. Simplemente que no se toca el tema, exactamente. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te animaste? Contanos, retrocedamos el tiempo y ¿cómo tomas esta decisión? No, te cuento que yo la había pensado muchísimo. Toda mi familia estaba enloquecida y estaba anhelando a que yo tenga a mi príncipe o a mi princesa. Y tenía todo su apoyo absolutamente, entonces ya yo había cumplido todas las cosas que quise en la vida, Vivian. Había sido reina de belleza de todo lo que quise, había viajado igual muchísimo, disfruté de todo absolutamente. Y creo que tengo la edad adecuada para tomar decisiones así tan importantes. Y como te digo, es la mejor que he tomado, estoy realizada, me siento feliz. En la casa de Emiliano es el rey de mi familia, de la vida, de todo. ¿No necesitaste de nadie, Caterina? No, no necesitás, yo creo, de nadie. Si vas a estar esperando, quizás no llegue. Encima yo tengo problemas de fertilidad, entonces tenía que recurrir, digamos, igual al tema de ayuda. Entonces, bueno, fue una decisión, como te digo, tomada con mi familia, no sola. Tengo todo el apoyo de ellos. Por supuesto. Y el amor, que es lo importante, ¿no es cierto? Muchas mujeres escuchan, ¿no es cierto?, fertilización in vitro. Y quizás les da un poco de miedo, porque es un tema que aún no se habla en nuestra sociedad, que no se conoce mucho. No se habla, pero se vive. Muchas mujeres, me imagino que lo viven calladas, en su casa, en angustia. Bueno, ya yo lo toqué por el tema de que yo soy una persona pública, ¿no? Entonces, pero, lógicamente, lo que fue el procedimiento también lo vivía sola. Y ahora, qué bueno que la gente lo sepa, para que así puedan acceder también a esto. Muchas mujeres me convivieron después de mi caso para saber qué médico ocupé, cuáles fueron los tratamientos y todas esas cosas. O sea, no es a veces a la primera, sino tenés a veces hasta tres, cuatro tratamientos. Pero yo creo que lo más importante es la fe, el deseo, porque al fin y al cabo vos te podés hacer lo que sea y el que decide es Dios, ¿no? Gracias, querida. Qué gusto saludarte. Gracias. Bienvenida. Bienvenida a la que fue tu casa y seguirá siendo por mucho tiempo. Mirá con quién estoy acá. Hola, mamá. Con mi cabaldita. Hola, mamita. No, bueno, quiere caminar. Lo voy a ir a la fraca. ¿Qué bien? ¿Vos decís que a mí? Está enloquecido con el ser, te cuento. Le encanta. Y está aprendiendo a caminar, entonces te imaginas. Fíjate, yo tengo una duda, si vos me permitís, con muchísimo respeto, porque entenderás que hay muchas personas a las que obviamente es como que esta idea no les termina de cerrar. Yo particularmente pienso siempre en la familia. Ahora, te consulto esto, repito con muchísimo respeto. ¿Has pensado en ese momento en el que vas a tener que hablar, Emi, no es cierto, Emiliano? Emiliano. Emiliano. En el que vas a tener que hablar seguramente con Emiliano y explicarle esta decisión que vos tomaste, esta decisión que te hace feliz, evidentemente. Todo tiene su momento, creo yo, entonces llegará el momento que lo tenga que conversar, tendré ayuda, digamos, ¿no? De personas especializadas justamente para que él lo pueda aceptar, entender o veremos cómo es. No nos podemos adelantar, yo creo que se vive. Después de la pandemia hemos aprendido a que un día a la vez no nos podemos adelantar a nada porque no sabemos exactamente qué es lo que pasa el día de mañana. ¿Te ha tocado alejarte de alguien capaz por esta decisión, porque no estaba de acuerdo o alguna cosa así complicada que te haya pasado al momento de decidir esto? No, desde que nació a mí para mí todo es felicidad. No, nunca he tenido un rechazo, te cuento, ni he sentido de que no haya habido apoyo, ¿no? Entonces, como te digo, a mí es la luz de la casa, es la luz de mis padres, de la familia, de mi hermana, de todo el entorno. Y es que este niño vino con mucha luz. Y se nota, y se nota. ¿De qué manera ha cambiado tu vida, Caterina? Porque sabemos que tienes una vida, pero con muchas actividades, las 24 horas. Ahora, ¿de qué manera ha cambiado con la llegada de Emi? Absolutamente con todo. Primero que nada, ya yo no duermo. No la creía yo, ese tema de cuando me decían, no, uno los educa y duermen. Mentira. No dormís más y me imagino que cuando uno es mayor, más todavía porque dicen que salen a las fiestas y todo, ¿no? Después, todo ha cambiado para mejor porque tengo una sonrisita que me despierta, un llantito que me llena de vida, razones para volver a casa rapidito. Antes no volví a mi casa, digamos, prácticamente todo el día, pero él me implica volver, verlo, bañarlo, inculcarle amor. Ahora, hemos dicho nosotros en nuestro avance, Cater, que no preocupa el qué dirán. Ah, ni un poquito. ¿Hubo qué dirán? No lo sé, te lo cuento que no vivo pensando en eso, no es un tema que me atormente, no es algo que... Yo tengo una personalidad realmente bien fuerte, aunque no la creas, soy dulce, buena, todo, pero soy una persona muy decidida. Y me importa nada, digamos, tengo... Caterine, perdón que te corte, Caterine, la pandemia, en la pandemia fue que tomaste esta decisión, la pandemia... Ya había tomado antes. ¿Antes? Ah, ya, antes la tomaste la decisión. Como tres años. ¿Tres años? Como tres años. Caterine, mi admiración total realmente porque creo que todas las mujeres tenemos ese sueño de ser mamás. Y a veces uno no encuentra esa pareja especial, esa pareja que comparta. ¿Qué es lo más difícil de haber tomado esta decisión al ser mamá y papá? Así es, escucho miles de historias y te lo digo que vi, o sea, tengo muchísimas amigas y todo. Y hay quienes viven supuestamente un proceso feliz y mentira, ¿no? Son infelices en sus vidas y sobrellevan muchas cosas. Otras que no existe nada perfecto, eso lo tengo súper claro, ¿me entiendes? Y, bueno, fue una decisión mía, es mi vida, es mi cuerpo, no estoy haciéndole absolutamente daño a nadie, soy más feliz que nunca, mi entorno es más feliz que nunca. Entonces, bueno, no sé qué más les puedo decir, soy una mamá rechocha, llena de amor. Ahí lo tienen, es un futuro director él, ¿no? Se pasía acá como si. Caterine, ¿tenés algún temor de lo que vaya a pasar más adelante con este tema, con esta decisión que tomaste? En lo absoluto, no tengo, te cuento, ningún temor y creo que esa fortaleza te la da Dios. Yo vine orando por Emiliano muchísimo tiempo, fueron tres años también que tardé en conseguirlo y era doblar rodillas, entonces siempre le pedí a Dios que hiciera su voluntad que lo haga. Que él sabe, él es nuestro padre, entonces él sabe el amor de padre que nos tiene y yo quería sentir ese mismo amor y la verdad que es único. Y no tengo en absoluto miedo de nada, yo sé que Emiliano va a ser formado, está formado con mucho amor, con muchos principios y, bueno, todos tienen problemas en su casa, o sea, me imagino con hijos, si son mamás solteras o no. Eso debe ser complicado para vos, porque sos padre y madre, ¿no es cierto, Caterine? Sí, sí. Entonces es un poco complicado en este tema, quizás tenés mucha ayuda de tu familia además. No soy la única, te cuento, madre soltera, me imagino que ahorita que me están mirando deben haber miles de madres solteras con diferentes situaciones, ¿no? Solamente que yo lo decidí, digamos, a otras personas les tocó, digamos. Y eso no lo tuvieron que vivir por obligación, digamos. Así es, les tocó. O por una irresponsabilidad. Por un tipo que no quiso responder por un montón de cosas que, bueno, se embarazaron jóvenes, el hombre nos respondió, les tocó asumir ese papel con mucha valentía. Entonces, lo mío fue todavía un poquito mejor, puedo decir, porque yo lo decidí. Y tiene tanto valor. Tiene tanto valor. Lo mismo que la que quedó embarazada y lo asumió sola, lo mismo. Entonces, no soy ni la primera ni la última. No, Caterine, vi todo el drama y se fue a lo que quería. A entregar amor, a ser mamá, a traer este príncipe que es el sobrino de todos nosotros y que ha venido a alegrarnos. Y te queremos agradecer definitivamente por venir con esa valentía y de alguna forma contarnos tu vivencia, abrir tu corazón, mostrarnos y presentarnos a tu querido Demi. Y bueno, no es un tabú, pues, ¿no? No, no es un tabú. Así que las chicas, pónganse la pila, no hace falta. Un aplauso. Gracias, gracias, Caterine. Todos los aplausos y la admiración para vos. Muchísimas gracias. Un ejemplo de mujer, un ejemplo de madre. Pausa y ya volvemos con más.